¡Wow! ¡La compresión! ¡Wow! ¡Oh, madre! Vamos a calmarnos antes Hoy vamos a probar el modo momentos Que como ya sabréis de mis anteriores vídeos, en EA Sports WRC habrá uno cada día O sea que vamos a empezar ya con el lanzamiento del juego a ser los primeros que estén disponibles Y por supuesto, me encantaría que si tú también tienes el juego Dejes en la caja de comentarios cuál ha sido tu resultado Y así podamos comparar tiempos e impresiones Ya dentro vamos a ver con qué nos encontramos en este apartado de momentos Tenemos Rally de Finlandia, inspiración de los años 90 Este es el del Subaru Legacy como estamos viendo También tenemos el I-20 Rally 1 híbrido Y tenemos otro con el Puma Rally 1 híbrido En el Rally de Mediterráneo vamos a hacer este de aquí Aunque yo ya en este tengo la medalla porque este está del lanzamiento previo del juego O sea que con lo cual vamos a hacer el Diveria Gente, vamos a hacer el Diveria y a ver qué resultado nos da 9 kilómetros con 2, un solo tramo Y se sube al podio en esta desafiante prueba de asfalto Con Danny Sordo el volante Oye, qué mejor que con Danny Sordo Venga, vamos para allá El objetivo simplemente es conseguir del séptimo hacia arriba Para ya tener en tren a uno de los rangos Nosotros vamos a ir a por el oro No nos vale otra cosa que no sea la primera posición Vale, prueba de asfalto 100% Muy curvada por lo que se ve Es una subida de montaña Porque son 800 metros ascendente Unos momentos después Y es que en este vídeo podrás entrar en el sorteo De un par de estos calcetines del Mundial de España Del URC Te voy a explicar cómo participar en el sorteo A continuación en el vídeo Pero yo te digo que es muy sencillo Y que podréis participar todos Y ahora sí que sí Vamos a meternos en pista Y a empezar nuestro primer momento Venga, vamos con todo gente Venga, vamos 5, 4, 3, 2, 1 Licaso gente Venga, con cierta calma El asfalto está muy brillante Se nota que es muy soleado Wow Vale Vale, bien, vamos Venga, vamos por delante del primero O sea que bien Wow, la compresión Oh Oh, madre Vamos a calmarnos antes Madre mía Estos tramos de Cataluña son increíbles No te puedo creer No te puedo creer La que hemos liado Pollito Pues aquí me ven A la segunda Porque la hemos liado Y lo he tirado por un barranco El coche Daños irreparables, gente Increíble Venga, ahora sí Venga, vamos Venga, a la segunda Vamos 2, 1, 2, 1 Licaso gente Vámonos Mira que iba bien Esta vez vamos con Algo más de feeling que antes Cuidado No me puedo venir arriba Porque aquí no te perdona nada Es que corre muchísimo Vale, bien Vamos Eso es Bien, vamos Vale, 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 vale Vamos volando Vale, bien Bien, bien, bien Aquí no te puedo dejar dormir Ni un segundo Cómo acelera, tío Cuando mete el impulso Cuando entra en el modo regenerativo Que gasta toda la energía Para volver a salir Cómo acelera, tío Venga, desconectado Cuidado Se cierra a 4 Aguantamos un poco Levanta Derecha 3 Tarde Mediana Hacia horquilla Abierta Izquierda Tarde 50 Izquierda 3 Corta Hacia horquilla Muy cerrada Derecha 100 Izquierda 2 Mediana Por dentro 60 Levanta Izquierda Levanta Hacia Tiro Es cuadra Derecha Se ensancha Para derecha 3 200 Vale, bien Vamos volando Derecha 6 Cortar Para izquierda 5 30 Izquierda 3 30 Derecha 2 Se cierra Hacia izquierda Levanta 60 Izquierda 1 Por dentro Eso es Corta Cortar 90 Izquierda 6 Corta 70 Izquierda 4 Mediana 80 Derecha 2 Se cierra No cortar 70 Izquierda 2 Corta 150 Vale Vamos Genial Gente Cuidado Izquierda 6 Pero no te podes dar un mínimo de un fisco Porque ya vieron lo que me paso antes Es que antes lo digo antes casi me mato Si te escapa el coche de atrás Y es que la lías Voy muy concentrado en el copiloto Aquí no te puedes despistar ni dudar con ninguna nota Porque no tanto en las notas Lo que es la oscura simple Sino cuando te dicen que viene una detrás de otra O para Eso para significa que viene inmediatamente detrás No te da los metros ¿Ves? Aquí 90 90 90 metros ¿Ves? Hacia derecha 2 O sea, seguida Entonces hay que ir muy concentrado Y se nota como baja el nivel cada vez que me pongo a hablar Hacia derecha 2 Mediana Hacia izquierda 1 Por dentro Para derecha 6 Hacia izquierda 3 Por dentro 50 Derecha 6 Corta Levanta 90 Porque no es que no escuche Para donde van las notas Pero sí que pierde un poco la información Me cuesta procesar la información Esa Ese filtro nuestra de información Derecha 5 Corta Para izquierda 3 Corta Corta Hacia derecha No Wow, que vale Cuidado Izquierda 2 Se cierra Para derecha 6 Para izquierda levanta A derecha levanta A izquierda levanta 120 Levanta A derecha levanta Hacia izquierda 4 Corta Para derecha 3 Corta Corta Para izquierda 5 Buah, que difícil son nuestros tramos ¿Eh? A derecha levanta Para izquierda 6 Es decir que nunca he sido muy fan de Cataluña Por ese tema de curas peraltadas y contraperaltadas Una contra la otra Todas sucesivas Me encantaría verlo como espectador Pero como corredor me parece muy complicado Tío, muy frenético 10 metas 5-2 No recuerdo si eso era oro Era plata Pero yo diría que es oro seguro De hecho me pareció que hicimos todos los parciales en verde Y que realmente íbamos muy rápido A pararnos ahí Wow Venga Vamos a ver 5-0-2 Y eso significa Oro Primera posición Y no Y no Y venga A 33 segundos Del segundo clasificado Es Sebastián Oyer O sea Hemos volado Literalmente Volado 33 segundos A la máquina Y eso que está en una dificultad Bastante Bastante Alta Y bueno Al principio te comenté que había un sorteo Te explico que tienes que hacer para participar Es totalmente gratuito Simplemente escribir en la caja de comentarios Yo uso calcetines Estar suscrito al canal Y dar un gran licazo a este video Y la semana que viene Entre todos los que hayan comentado Estén suscritos Y hayan dado un fuerte licazo Sortearé este precioso par de calcetines Así que ya sabes A participar Eso sí Ahora me gustaría saber Dejándote aquí debajo La caja de comentarios Cuál es el tiempo que has hecho tú Que te ha parecido esta prueba Que te está pareciendo Hasta este momento Nunca valga más la redundancia Este modo momentos Que te está pareciendo Caja de comentarios abierta Os leo a todos y cada uno de vosotros Y trato de responder A la mayor número de comentarios posibles Y bueno Ya este video llega a su fin Espero que te haya gustado Si es así Un fuerte licazo Suscríbete Al canal Para que no te pierdas Ni uno solo de los videos Dado que esto será una saga Evidentemente Del modo momentos Este es el primero Suscríbete Campanita Y así no te pierdes ninguno Nos vemos por este canal Con cualquier cosa Que tenga ruedas Y motor De forma virtual Chau 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 Gracias.